muy buena gente estamos aquí en un nuevo vídeo de killing floor 2 con su caja de botín que tenemos 30 así que vamos a darle cañita que tenemos aquí bastante chicha evidentemente 30 de la gratuita que no necesitan llave bajo previo pago para abrirla vamos a ver qué skin nuevos tenemos lo tengo siguiente siguiente dónde están las cajas aquí lo tengo vaya por dios lo tengo parece que va a salir todo para crafteo lo tengo típico pijama de nuevo un cuchillo básico lo voy a equipar aunque no sé si lo tengo tengo varios cuchillos de ciertas clases específicos otro pijama que lo tengo aunque los pijamas no son únicos para cada personaje y es cool y textura de cámara precioso este no lo tengo pero no tengo dije es cool y no he pagado por el paso de pagar por él así que bueno ahí está pintura facial de george con o como se llame vértigo que lo tengo de los tiempos inmemoriales tiburón que lo tengo tengo varias variedades de tiburón pistola metech camuflaje verde creo que camuflaje verde no lo tengo tengo el camuflaje naranja camuflaje azul y el verde creo no tengo pero tengo la variante de la cámara 2 pintura facial guillotina guillotina la tengo pero incluso equiparé el camuflaje verde me gusta más que la 2 la verdad otra vez guillotina de masterson requete repetido máscara de porcelana esta más recuerdo que la tengo es bastante fea por cierto otra vez la pintura facial de vértigo y vamos por la mitad de la serie de la tanda de 30 ante la pasta de foster que la tengo evidentemente otro pijama que incluso si no tuviera pasaría de él lo tendría solamente por tenerlo pintura facial de anna flores que sale bastante también camuflaje de mancha del teniente masterzone que también lo tengo otro pijama esta vez para brillar clásico sombrero vaquero de espuma creo que en amarillo no lo tengo lo tengo en blanco puede ser pero vamos tampoco es una cosa para tirar cohete corona plateada la tengo creo que la tengo también dorado en dorado por ahí no sé esto la cámara de brillar que la tengo wow 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 hemogolpe pues mira este no lo tengo una arma relativamente nueva vamos a equiparla ahí sí ahí sí había un poco de chiche sombrero es pluma que me ha tocado antes pero en blanco el hemogolpe es lo más suculento el traje de skuling lo tengo lo tengo mochila de hans que la tengo además creo que esta mochila de hans la dieron por hacer un brote semanal cuando los pusieron al principio otro pijama esqueroso bien jugado de brillar y bueno nos quedan dos cajitas que pensaba que quedaban más las dos últimas escopeta azul la escopeta básica del apoyo y vamos con la última pintura facial de anna flores bueno bastante chatarra pero no mal del todo la verdad no 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 no